Este domingo al mediodía en Mira TV. Trabajo de la Municipalidad de Miraflores enciende las alarmas en la lucha contra el COVID-19. Alcalde Luis Molina lidera las acciones tras detectarse que trabajadores de servicio delivery están infectados con el virus. Arqueóloga Isabel Flores, distinguida con la medalla cívica de la ciudad, al culminar 39 años de valioso trabajo de rescate del Centro Ceremonial Precolombino Pugliana. Tributo a Chabuca Granda, conmemorando el centenario del nacimiento de la célebre compositora peruana, Chabuca Granda Universal, orgullo de Miraflores y del Perú. Luces artísticas que forman figuras de las pampas de Nazca en el Parque María Reige fueron rehabilitadas para alegría de nuestros vecinos y visitantes. Cuentos en 33 revoluciones por minuto. Exposición virtual a ritmo de rock clásico. Estas y otras noticias este domingo al mediodía en Mira TV a través del canal web www.miratv.pe y el Facebook oficial de la Municipalidad de Miraflores. ¡Los esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!